En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. La Palabra del Señor es la verdad e ilumina el camino de la salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento a los convidados no quiso desahirarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse los discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Tenemos una cierta sensibilidad interior. Nuestro corazón percibe nuestros actos, percibe nuestros pensamientos y palabras y lo juzga según la conciencia. Y podemos entender que cuando obramos bien, nuestro interior siente la paz. Y como dice el Salmo 34, esta paz nos inspira para que corramos detrás de ella y nos mantengamos en el camino fiel al Señor. Pero ¿qué pasa cuando obramos el mal? Nuestro corazón nos avisa que estamos obrando de manera incorrecta y sentimos la culpa, sentimos la tristeza, el agobio. Es cierto que hay personas en nuestro entorno, de pronto nosotros mismos, empezamos a percibir una hipersensibilidad, unos escrúpulos que no nos dejan en paz. Aunque obramos bien, actuamos correctamente, nuestro corazón permanece intranquilo y lo entendemos como una de las estrategias del enemigo para que no disfrutemos la alegría de la salvación, la felicidad del perdón. Por otro lado, también hay personas que con su dureza dicen, a mí me da igual. Y lo que hemos escuchado últimamente en las noticias, podemos ver en nuestro entorno las personas duras en su corazón que ni siquiera se nota en su rostro una muestra de dolor y arrepentimiento de haber cometido unos actos desastrosos. El Evangelio de hoy nos acerca a lo que en muchos momentos se menciona de Jesús, la fama. La fama del maestro Nazaret se extiende tanto y muchos escuchan de él y se preguntan, ¿Quién es este? La fama se extiende tanto que la noticia de Jesús llega a los oídos de Herodes y como lo cantamos y cuando él pasa, todo se transforma. Y precisamente cuando Jesús pasa con su fama y Herodes se entera de él, su corazón empieza a experimentar la culpa. Y dice, claro, si es Juan el Bautista que resucitó, Herodes empieza a recordar lo que había hecho. El Señor llega a nuestra vida y conmueve nuestro corazón, pasa con su verdad, precisamente para que nosotros volvamos a él, que podamos entregarle a él nuestra vida. Herodes no lo hace. Es un llamado para nosotros, no quedemos indiferentes frente a Jesucristo que se acerca y quiere tomar nuestras culpas, nuestros dolores, nuestras luchas. Pongámonos delante de él con humildad para que él tome, así como lo dice la profecía de Isaías, él toma nuestros dolores y carga con nuestras enfermedades. También hoy el Evangelio nos recuerda a un gran santo, yo diría un poquito olvidado en la iglesia, San Juan el Bautista. Yo diría también que el santo, exaltado obviamente por Jesucristo, que para el tiempo de hoy es un ejemplo de tanta valentía, la valentía de la cual hoy en algunas partes del mundo la iglesia carece. Hacemos un paso en la vida entendiendo que nuestro llamado cristiano es ser guardianes de los misterios de Cristo. Enviados como la luz del mundo, siendo la sal de la tierra. Tenemos una misión especial, así como Juan, necesitamos hoy en el mundo defender los principios del Evangelio. No quedarnos callados y hablar frente a la complejidad del aborto, frente al tema del divorcio cada vez más frecuente, frente a la eutanasia y tantas situaciones de la confusión humana en medio de la cual la iglesia no se puede quedar callada. Los valientes, los guardianes, los que somos nosotros enviados con la misión especial, no solamente obispos, sacerdotes, diáconos, el pueblo de Dios, los laicos, tienen una misión especial. Es cierto que teniendo en cuenta la complejidad de la situación, hay algunos que dicen que hoy en día lo que encaja con el mundo es la iglesia light. Es decir, se proclaman en algunas partes un mensaje ambiguo para que cada uno entienda lo que quiera, quiere entender y se quede callado y se quede contento. La iglesia permisiva, incluso escuchando a algunos laicos, se percibe una incomodidad dentro de nuestra iglesia por una cierta permisividad dentro de la iglesia por todos aquellos que quieren mandar el evangelio light, sin compromiso, sin radicalidad. Y por otro lado, se notan en algunas partes de la iglesia, nuestra querida iglesia católica, una incomodidad por todos aquellos que quieren predicar el evangelio con toda la claridad. Incluso, hace poco nos llegó la noticia de Finlandia, donde una de las ministras fue acusada, incluso, por citar un fragmento de la Biblia por Twitter. Llegamos a los tiempos muy complejos y viendo hoy el ejemplo de San Juan el Bautista que habla a Herodes sobre el matrimonio, que habla a Herodes sobre el divorcio con tanta valentía, que nos motiva también a nosotros de predicar el evangelio tal cual como Jesucristo nos lo dejó. Anoche estaba escuchando el evangelio, luego meditando el evangelio, y me acordé de mi papá, que en paz descanse, que él, siendo un funcionario público durante el tiempo del comunismo, varias veces se encontraba con la policía secreta que le presentaba una carta en la cual faltaba solamente su firma, la firma que permitía una colaboración con el régimen comunista contra la iglesia. Como mi tío es sacerdote, entonces la policía secreta, en ese entonces veía una posibilidad de encontrar un agente más. Y yo me acuerdo, siendo niño, ver a mi papá y escucharlo a él cuando él decía, yo no puedo doblegarme delante de los traidores, yo únicamente me rodillo delante de mi Dios, y yo no puedo vender los principios de mi fe. Cuando hoy me acuerdo de mi papá, para mí, personalmente, él le resalta como un valiente, y muchas veces me inspira precisamente para seguir el evangelio, seguir el camino de Cristo sin ser ambiguo, sin ser como dice Jesús en la parábola del sembrador, sin ser el borde del camino, es decir, indefinido, inseguro, sino poner la claridad en la fe. Es lo que hoy entendemos gracias al evangelio. Obviamente no es fácil, no es fácil porque en la historia de la iglesia vemos cómo se paga por la fidelidad al evangelio. Pero mejor mostrarle al Señor la fidelidad a él, a su palabra, para dar fruto abundante, como dice hoy la antífona del evangelio, dar el fruto abundante aquí en la tierra y luego en la vida eterna. Amén. Donde hay caridad y amor, Estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Antes que el mundo hiciera, ya te litió el Señor, clara como una estrella, fuego del mismo sol. El mismo Dios con su poder, maya lo pudo hacer, con el amor de un hijo, con todo su saber. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video.